El día de ayer se registró un hecho lamentable en contra de Marcelino Fernández, reportero de SPN, y es que cuando este hacía su trabajo en el campamento de las Águilas del América, Darwin Quintero le tiró un pelotazo que por poco lo impacta. Sin embargo, en el programa Fútbol Picante, de dicha cadena, el panelista Hugo Sánchez restó importancia al acto tras asegurar que solo se trataba de niñotes divirtiéndose. En consecuencia, el siempre polémico David Feitelson, que también se encontraba en la mesa, estalló en contra del futbolista al asegurar que esto pudo haber sido peor para el corresponsal debido a lo fuerte del lanzamiento. En la misma tesitura, Roberto Gómez Junco, otro de los participantes, aseveró que lo realizado por Darwin muestra la inmadurez de los futbolistas, es un acto de inconsciencia, si le da, aunque no sea un camionazo, lo puede lastimar, como futbolista no estás para pegarle a los periodistas, el América debería decir que no avalan este tipo de acciones. Veremos si la directiva azul crema monesta o multa internamente al delantero, pues a esta hora no ha existido un pronunciamiento oficial de su parte.